hola mis amigos de latinoamérica en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre estos dos gran amplificadores de taramps hoy vamos a hablar sobre las diferencias entre los amplificadores smart 5 y los smart 5 best primer punto vamos a hablar sobre lo que él es tiene en común él es son amplificadores que tiene la tecnología power control system que hace lo manejo lo control de la salida del amplificador para que en su rango de impedancia tenga la potencia determinada que en estos casos son de 5000 vachos una diferencia en lo amplificador smart 5 lo rango de impedancia va desde 1 ohmio hasta 2 ohmios y en lo amplificador smart 5 best este rango de impedancia va de 0.5 ohmios hasta 2 ohmios ok otro punto importante que él es tiene en común eso en sus alimentación en su alimentación es sugerido dos cables de 2 baja 0 gaug o 70 milímetros por polo así tenemos cuatro cables de 2 baja 0 para su alimentación también es sugerido en mínimo en mínimo 250 amperios hora en baterías otro punto en común de ellos está en su entrada de audio los dos amplificadores tiene una entrada de audio que va de 0 con 2 8 hasta 4 8 rms y que tiene una entrada rca y una salida auxiliar rca que puede ser usada para tener más de un amplificador en un sistema ok otro punto que él es tiene en común los dos amplificadores tiene su smart led que indica directamente la potencia que se tiene la salida y tiene un visual un design espectacular en las diferencias podemos ver una diferencia directamente en la apariencia de ellos en un design lo chasis es un poco diferente otro punto muy importante este es un punto muy importante de diferencia entre ellos los amplificadores smart 5 es aferido su potencia a 12 con 6 volts y lo smart 5 es a 14 con 4 8 como todos los amplificadores de la línea base otro punto muy muy importante está en su respuesta lo amplificador smart 5 tiene una respuesta que va de 10 hertz hasta 8k 8 mil hertz ya lo amplificador este es hecho directamente para uso en bajos ya lo amplificador smart 5 puede ser usado en bajos medios bajos medios altos sin problemas ok en sus usos se puede utilizar directamente desde su sonido interno para bajos muy fuertes también para su sonido open show si yo puede utilizar en su open show así podemos usar un smart 5 bass para los bajos y un smart 5 para los medios bajos sin problemas ok bien amigos le gustaron las informaciones le gustaron de los productos como vimos estos son amplificadores inteligentes inteligentes que tienen los sistemas power control system de taramps que tiene un hecho especialmente para sus bajos y un para su uso general así cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo y no olvides de suscribir en este canal y activar las notificaciones y si te gustó del vídeo deja tu like hasta la próxima